Bienvenidos a Chica al Día y yo estrenándome el día de hoy. Bueno, digamos que me están dando el recibimiento, nos estrenamos a partir del lunes, pero estoy aquí con Andy Salandi, con Cintia Landet y con por supuesto Willy Martín, atándole cosas bonitas y refrescantes en la mañana. Y por ahí ya llegó un invitado con el que vamos a hablar un poquito más tarde, ¿no? Así es. Un invitado a quien queremos muchísimo y nos hace reír con cada personaje. ¿Verdad que sí? Y que tienen que estar muy pendientes porque además a partir del sábado y domingo nos tiene un show especialísimo aquí en la ciudad de Miami, así que no se pierdan el bloque siguiente, pero ahorita es el momento de recibir con más energía. ¡Así es! Hoy estoy contentísima, de verdad que sí. ¿Qué se siente? ¿Cómo te sientes en este momento? Obviamente es una trayectoria que ha sido por muchísimos años. Yo les voy a decir que yo me vestí de azul porque ella en el Miss Venezuela estuvo con un vestido azul, pero luego una carrera exitosa como actriz, como animadora, pero también la más importante, ser mamá. Y en este momento, con toda esa trayectoria, ¿cómo te sientes ahora en este estudio de Chica al Día? Siento muchísimas cosas, les voy a contar. La primera es que siento la gran responsabilidad de acompañarnos en la mañana, de llenar los zapatos de las personas que estuvieron antes, de tratar de hacer su día mucho más ameno, de entrar en una casa nueva, pero también de reencontrarme con gente aquí que conoce de mis inicios y gente nueva maravillosa que admiro. Estoy también en una etapa de mi vida nice porque, bueno, ya tenemos unos cuantos añitos, la madurez también me ha dado algo diferente, el ser mamá. Y el que ustedes me sientan exactamente igual que ustedes. O sea, antes de pronto uno veía a los artistas como muy lejos. Es verdad. Yo quiero que ustedes me vean tal cual como soy. Así es. Y la gente que me sigue en mis redes sabe que soy una persona totalmente común y corriente. Y quiero que en esa familiaridad nos encontremos cada mañana para hacer de su día algo sumamente hermoso. Bueno, tanto como común y corriente, señora, yo no estoy de acuerdo. Esta mujer es un espectáculo de mujer. Es muy preparada. Gracias, amor. Pero lo mejor que tú tienes, Gaby, es que tú haces que la gente se conecte contigo y que haces que sientan contigo. Y ese ángel no lo tiene todo el mundo. Así que yo estoy segura de que te van a amar, así como te va a amar todo el equipo que aquí está, que aprovecho hoy yo también para despedirme y darles las gracias por haberme permitido estar en este espacio. Un espacio, mira, de verdad que cada mañana lleva la mejor información de entretenimiento, del acontecer, de lo que está pasando en el día a día y donde además vas a tener una responsabilidad de darle ese toque glamoroso y chic a la información. Gaby, ¿cómo te sientes con esa parte de tener que dar la información cada mañana a partir del lunes? Bueno, la verdad es que yo soy una persona que siempre ha estado conectada con las noticias y soy, el que me conoce sabe que yo soy very opinionated people. Siempre tengo una, digamos, siempre tomo una postura porque creo que a pesar de que mi trabajo es público, yo no dejo de ser ciudadana, yo no dejo de pensar. Respeto todas las posiciones y me gustaría que compartiéramos eso a través de todas las plataformas de BTV, incluso las mías, que podamos tener conversaciones constructivas del día a día, de las cosas que nos enriquecen, de las cosas que nos preocupan y sobre todo de nuestra identidad en el mundo, no solamente como venezolanos, sino como latinos, porque somos un estandarte en el mundo que cada vez más es visible. Hay venezolanos en Noruega, hay gente latina, en Australia, en todas partes, y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer brillar lo mejor de nuestro gentilicio. Amén. Muy bien, y además vamos a tener una compañía invaluable que es Susy, que está por aquí. Claro que sí, su querida es Susy, que siempre está todos los días dando la noticia. Es la que me mantiene informada. Pero tú sabes que con Susy es súper rico porque además ella siempre tiene un dato curioso, como que un elemento distinto de las noticias que tú no esperas y Susy lo tiene y eso a mí me ha impresionado durante dos semanas, la verdad. Eso me encanta porque además yo soy la persona que cree que todos los días podemos aprender algo. Los datos curiosos nos hacen crecer y además son maravillosos para poder conversar en unas conversaciones inteligentes. Dejemos el chisme. Hablemos de cosas interesantes. Muy bien, ves, esa es una de las cosas que en las redes sociales estuvo conversando muchísimo acerca del contenido, acerca de lo que vamos a aportar realmente a nuestra comunidad. ¿Cómo te sientes con todas las personas que han escrito y que han votado por ti? Guau, yo solamente tengo que darles muchísimas gracias. Yo no puedo, no tengo palabras para agradecer o para expresar el nivel de agradecimiento que tengo, no solamente por estar conmigo, por siempre acompañarme, por además apoyarme en todos los proyectos y en todas las cosas que he decidido hacer. Esta mañana me llovía, yo no quiero llorar, pero me llovían las bendiciones. Y yo agradezco eso, lo siento. Me acompañan y a partir de ahora vamos a estar juntos todo el tiempo. ¡Bien! Ya me siento. Bueno, pero yo creo que es momento entonces de dar una nota, una nota mucho más alegre con nuestro invitado. ¡Claro que sí! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡No sé, pregunto! ¡No, pero tenemos que ir a una pausa! Entonces, vámonos a la pausa comercial y enseguida regresamos con un invitado de lujo. ¡Ya venimos! ¡Claro que sí! ¡T murmú에! ¡Suscríbete! 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 Gracias.